¿Qué es el club de estudiantes? Difundiendo actividades en esta oportunidad, el domingo, en Club Estudiantes a las 19 horas, estamos organizando un show, de todo un poco se llama, con la presencia del humorista Larry de Clay, argentino, Raúl Vixic, mago también de la vecina orilla, un show de entretenimiento, de diversión, de un poco de magia, de todo un poco, un poco el nombre lo pinta a lo que es el contenido del show, y en esta oportunidad trasladarle a la audiencia la invitación, en el marco de lo que son algunos eventos culturales y artísticos que estamos organizando desde el club, lógicamente para recaudar fondos y poder volcarlos en lo que es la infraestructura y alguna mejora que queremos hacerles al club, así que en definitiva trasladarle, las entradas están en venta en el club, en Barbaran Cup, 350 pesos el costo de la entrada, creo que es una linda oportunidad como para cerrar el domingo en familia, a las 7 de la tarde allí en Club Estudiantes. Una entrada bien económica y como ya lo decías, un espectáculo para toda la familia, porque va a estar el humor, la magia, de todo. Exactamente, es un show, un poco lo que nos decían desde la producción del artista, que está dirigido a toda la familia, un poco de humor, un poco de entretenimiento, un poco de magia, un poco también de actuación y de canto, todos sabemos lo que en definitiva y cómo se hizo también conocido Larry Clay en aquellas épocas en video match, en show match con Marcelo Tinelli, así que creo que eso también da... La época de oro del show del chiste. Exactamente, así que también creo que eso garantice un poco la calidad del evento. La invitación, un precio accesible de la entrada y en definitiva también nos están ayudando para poder seguir creciendo con el club. Bien, repasá a partir de qué horario el espectáculo. 19 horas en Club Estudiantes, el domingo, así que un show para toda la familia, allí los esperamos. Bien, y seguramente planificando muchas más actividades con el club. Absolutamente, en este marco o en el cronograma que nos hemos impuesto de actividades para tratar de generar fondos vinculados a lo cultural. Se viene también y empezamos a preparar y a producir lo que es el evento, el segundo campeonato de asadores que va a ser en noviembre, trabajando también porque vuelve el fútbol el fin de semana que viene acá en lo local, así que en definitiva con muchas cosas para hacer. ¡Gracias!